Lo sé, lo sé. Mira que tiene narices que ayer subí un video hablando de las nuevas novedades acerca de ARIA F2 y resulta que los verdaderos desarrolladores se han enunciado el día de ayer con una super noticia. ¿Y a qué me estoy refiriendo con los verdaderos desarrolladores? Porque resulta que el creador de contenido que supuestamente se encargaba de dar todas las noticias de ARIA F2 estaba mintiendo. La verdad es bastante decepcionante porque lo personal le tenía bastante confianza a él, ya que como lo mencioné en el anterior video, todas las noticias que siempre se dio acerca del juego siempre fueron verídicas. No sé exactamente la razón por el cual lo hizo. Bueno, creo que de hecho todos lo sabemos. Pero no todo es malo, ya que los verdaderos desarrolladores se han enunciado en el Discord oficial del juego. El enorme hype que se ha dado en esta semana fue suficiente para que se pronunciaran. No todo está perdido, ya que han dicho que están trabajando en el juego, sin embargo, aún no tienen una fecha definida. Así que estas son las noticias que les tengo para el día de hoy. Ya saben que voy a estar pendiente de todas las nuevas noticias acerca del juego. Y bueno, también quiero aprovechar para pedir una gran disculpa, ya que la finalidad de los videos no es generar un clickbait, ni mucho menos dar una noticia falsa. Así que nada, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Recuerden que subiré un video todos los días. Un beso, un saludo. Ahora los dejo. Chao.